Bueno, estamos en medio de la cumbre, la cumbre de América, así la han llamado, cumbre donde no están invitados algunos países, los países de regímenes autoritarios, donde no hay respeto por los derechos humanos. Eso no quiere decir que en otros países democráticos también se violen derechos humanos. Sí, el problema es el castigo, la impunidad y uno de los grandes temas que debiera tratar esta cumbre es el tema migratorio. Es asombroso lo que estamos observando en la frontera de México con los Estados Unidos. Unas 15 mil personas calculan vienen rumbo a los Estados Unidos y bueno, eso evidentemente que hay preocupación. El tema migratorio es un fenómeno que no solamente ocurre en América, también en Europa. Siempre se produce por el tema de lo que en un país ocurre en materia económica, en materia social. La inseguridad, por ejemplo, mueve a pueblos. Lo vimos de Colombia para Venezuela, cuando la frontera, cuando se producían o se producen enfrentamientos de la guerrilla, ataques de la guerrilla o de la narco guerrilla, los pueblos migran hacia zonas más tranquilas o que ellos consideran más seguras. Es un tema a discutir y yo creo que evidentemente esta parte de inestabilidad política tiene que ser discutida en la cumbre de las Américas, que ojalá esta cumbre no sea un evento más, un acto más donde no se resuelve absolutamente nada y todo queda en palabras. Muchas de estas de estos eventos e incluso muchas de las organizaciones como la OEA terminan siendo aparatos inútiles y bueno, la mejor prueba que tenemos es cómo se explica que la dictadura cubana tenga más de 60 años. ¿Cómo se explican los abusos que se han cometido en el régimen de Venezuela durante 23 años o de Nicaragua, donde prácticamente no hay participación de ninguna naturaleza de la oposición? ¿Cómo es posible que eso ocurra en otros países? Puede ser que ocurra, pero se procesa, se castiga, se critica. Es decir, yo no estoy diciendo que todo es perfecto en el resto de los países. Por cierto, que el presidente de El Salvador, un hombre también que ha venido siendo cuestionado por su tratamiento hacia la prensa, por su particular estilo de gobernar, también ha sido duramente criticado y no va a la cumbre, pero va a enviar un representante. No obstante, vemos con, vamos a decir, con agrado y es decir, no nosotros, el pueblo salvadoreño lo sigue respaldando y sobre todo con este tratamiento a las pandillas, a los Mara, que tienen de verdad en azote a gran parte del Salvador. E incluso en los Estados Unidos, estas pandillas también tienen sus representantes y en otros países de centro y sur a América. Bueno, señores, breve la introducción. Vamos a partir pantalla y vamos a comenzar con las noticias más importantes el día de hoy. Hoy vamos con los titulares. El diario El Nacional dice en su versión PDF, vamos a aclaramos de una vez que es la versión PDF del Nacional. Pensionados pidieron el auxilio de la conferencia episcopal venezolana. Afirman que el gobierno los ignoró. Nicolás Maduro viajó a Turquía para pedirle señas a Erdogan, que es el gobernante turco. Turco es una nación que ha progresado bastante. Lo que sí podemos decir es que algunos señalan que el señor Nicolás Maduro se ausentó ilegalmente porque no lo había autorizado su Asamblea Nacional, la electa por él y su gente cuando ya andaba, estaba fuera de Venezuela, un viaje que dura 13 horas desde Venezuela hasta Turquía y ya estaba en viaje el señor Nicolás Maduro. Médicos atienden partos con bolsas plásticas. Esta noticia no es de ayer, es de antes de ayer. La inflación de mayo se incrementó 6.5 en relación al mes pasado y ya llegó a 10,1. Estos son los titulares del Nacional. El dólar Katia se dispara sobre los seis bolívaros. En cada ciudad hay una manera particular de cambiar el dólar o de valorizar el dólar. En Katia, que es una zona del oeste de Caracas, está a 6 bolívares y no a 4, a 5, que es el cambio oficial. Eso siempre ha pasado. Eso siempre ha pasado. Alerta sobre presencia de pedófilos en las escuelas. Maduro visita Turquía como parte de su gira en el exterior. Asamblea Nacional rechaza la exclusión de Venezuela en la cumbre. La Asamblea Nacional 2020, por si acaso. Esta es la Asamblea Nacional del chavismo. Aquí aparece últimas noticias. En Venezuela hay dos asambleas nacionales. Insólito porque una parte de la oposición reconoce también la Asamblea Nacional del 2020. De hecho, recibe recursos y al recibir recursos, lo está reconociendo la existencia de esa asamblea. Maduro inicia en Turquía, gira euroasiática. Maduro tenía, creo que tenía un cierto tiempo sin salir del país. Un hombre que tiene, por cierto, orden de captura de la Interpol. Para que vean ustedes que hasta los organismos policiales se convierten en elefantes blancos. Cumbre de los Pueblos se instala hoy en Los Ángeles. Será el verdadero evento político, dijo el mandatario, entre comillas, dictador de Miguel Díaz Canel de Cuba. Habrá ponencias, conciertos e intercambios a cargo de organizaciones estadounidenses. Plan Caracas Bella abarca 45 venidas y cuatro autopistas. El problema no es cosmético, señores del régimen. El problema es mucho más. El diario La Calle de Carabobo nos señala. Gremio médico evaluará no pedir insumos a pacientes. Entonces, ¿cómo hacen cuando un paciente llega y no hay un determinado por qué? La norma es que en nuestros hospitales muchas cosas no exigen. ¿Cómo se va a hacer en esos casos? Pregunto yo. No sé. Si piden, entonces van presos. Pero si los dejan morir, pregunto yo, ¿qué va a pasar? Tema interesante, ¿no? Tema interesante. El abusador Ronald Acuña despachó, despachó por par de vuelas cercas, o sea, de honrones. Las compras por internet han subido 42% en Venezuela. Algunas de las notas de este portal La Calle de Carabobo. El periódico también se va con el tema económico. Inflación de mayo subió a más de 10% y aquí la están tratando con cariño. Esta no es la inflación real. Esta es la inflación que está dando de acuerdo a los arreglos del Banco Central de Venezuela que responde a los a los designios del gobierno de turno. El gobierno venezolano proyecta crecimiento de 5% este 2022 y comenzó recuperación de la Universidad de Carabobo en La Morita. En La Morita. Bueno, en La Morita hacían muy buenas cachapas. No sé ahora. Bueno, aquí está el diario Meridiano. Dice abusador con Ronald Acuña y su par de vuelas cercas. En las noticias de Colombia, porque nos interesa saber un poco lo que está pasando en Colombia. El heraldo, el heraldo de Barranquilla. Vamos a ver gremios alarmados por alzas en las tarifas de energía. Sicarios ubicaron a Pechi a través de las redes sociales. No aparece, fíjense que estaba revisando y no aparece nada de las elecciones. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, aquí aparece algo de las elecciones, del panorama. Rodolfo Hernández se reúne hoy con empresarios en Barranquilla. Por cierto, que hay problemas de seguridad, tanto en Barranquilla como en Cartagena. Y el diario El País de Colombia señala ventas de motos se duplicaron en el Valle y Colombia. El costo de la gasolina allá pega mucho. Resultados electorales serán transparentes, dice acá la autoridad electoral, la registraduría, como le dicen allá en Colombia. Nos vamos con CaigaQuienCaiga.net. Está la columna del monje de Camoruco. También de José Aranguíber. El PSUV en el Zulia no saldrá del foso. Grave situación la que tiene el PSUV en el Zulia. Y hay una foto de Shakira con Piqué. Algunos dicen, mira, no se entretengan con lo de Shakira. Eso es creado para distraer a la gente. Donde de verdad que esta foto es reflejo de lo que vive la pareja recientemente separada. Tremenda foto. Se lanzó, no sé si un paparazzi, periodista. Perdonen ustedes, aquí no salimos nosotros. Bueno, y aquí vean ustedes lo que han hecho las lluvias en Tobar. Miren ustedes esto. Escuchen. Vean esto. Esto es Tobar, Estado Mérida. Y no es primera vez que esto ocurre. Nosotros tenemos, yo tengo un gran amigo de ahí de Tobar. Por eso vive en Maracaibo el señor Germán. Y esto es insólito también. Les quería mostrar esta imagen. Cómo están trasladando a esta mujer a un hospital. En un carro fúnebre. Esto es en Maracaibo. Yo no sé si este video es nuevo, es viejo, pero pasó. Antes de que vengan. No, que eso es viejo, pero pasó. Eso ocurrió. Escuchen ustedes. Solo en Maracaibo. Aquí vamos. Esto es lo que vivimos aquí en Venezuela. Maracaibo City, hermana. En un carro fúnebre. Bueno, para que vean ustedes cómo está la cosa. Por su parte, el diario El Universal dice ejecutivo inicia gira euroasiática con amplia agenda de cooperación con Turquía. En Colombia, el aspirante a la presidencia Rodolfo Hernández sugirió jornada laboral de 10 horas para el sector público. Fuertes lluvias inundan y generan destrozos en varias zonas de Mérida. Y aquí dice que la Asamblea Nacional, si yo no dudo que autorizó el viaje, lo que estamos diciendo que la autorizó fuera de tiempo. Por su parte, monitoreamos, dice aquí hay una situación bien delicada. Poli Chacao está admitiendo que si detuvo a los jóvenes de voluntad popular por órdenes de la policía del régimen. Porque según dice el alcalde Gustavo Duque, esto va a traer, esto va a traer cola, vandalismo, las pintas en memoria de Neomar Lander. O sea, él calificó como vandalismo que los jóvenes pintaran aparentemente unos murales en una zona. Vamos a leer la noticia como como la expresa acá. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, calificó como vandalismo las pintas realizadas en paredes grises de la avenida Libertador en memoria del estudiante Neomar Lander al cumplirse cinco años de su asesinato durante las protestas de 2017. En Chacao, dice el alcalde, respetamos las protestas pacíficas, pero no apoyamos el vandalismo como el ocurrido hoy 7 de junio contra el mural del maestro Juvenal Ravelo. La pregunta para los vecinos de Chacao tenía razón el alcalde de detenerlos. No había otra forma, otra manera de calificarlos de vandalismo a un grupo de jóvenes contra la impunidad de cinco años de la muerte de un líder como Neomar Lander. Por cierto, como él, hay otros casos que todavía no encuentran justicia. Esto va a traer cola a nuestro juicio. El espectador dice, bueno, me dicen algunos que se ha resuelto parcialmente el problema de la gasolina en Maracaibo. Estaciones de servicio en Maracaibo comenzarán a laborar las 24 horas. Ya hay varias que están laborando 24 horas. El problema en Venezuela no es ese problema. Es cuánto tiempo durará esta normalidad, entre comillas. El diario tal cual, el diario tal cual, miren, en reajuste opositor. Bueno, lo hemos dicho ayer también de Voluntad Popular, realiza elecciones municipales y un nuevo tiempo revisa su programa. En otra noticia, detenido implicado en zarpa ilegal de embarcación desaparecida en Costas de Falcón en el 2019. Bueno, y aquí hay una interesante pregunta. ¿Es posible una sola primaria opositora? Yo creo que no es posible. Tal cual como están las cosas, no lo creo. El diario La Voz, el diario La Voz, miren lo que dice el diario La Voz. Presidente Nicolás Maduro afirmó que Estados Unidos autorizó exportar petróleo de Venezuela. Aquí hay una suerte de manipulación del señor Nicolás Maduro. Y les quería mostrar, miren el titular del periódico La Voz. La inflación no para, subió 10.1 en mayo, dice el diario La Voz. Reporte confidencial en Margarita tiene varios temas interesantes. En Nueva Esparta de Adé, de Nueva Esparta, Adé, la Adé de Henry Ramos señala como show ilegítimo el proceso de internas promovido por el Adé pro-chavista de Bernabé. Ahí hay un, o sea, se están peleando los dos por una botella vacía a mi juicio. Declaran a la península de Macanahua en emergencia por falta de agua a la isla. Dicen que ha mejorado, que no tiene agua, no tiene agua, que ustedes vean. Y por aquí había otra nota interesante. Miren, la dirección contra la delincuencia organizada localiza 1.800 litros de gasolina en la isla de los Frailes. Ven cómo está la situación en Margarita o en Nueva Esparta, mejor dicho. Seguimos con las noticias. El carabobeño dice acá el carabobeño. Policía Nacional Bolivariana detuvo a madre e hija con presunto material de guerra en Mariara. Esto es en Carabobo. ¿Qué hacían esa madre y esa hija? O sea, ¿a quién le llevaban eso? Yo no creo que ellas lo vayan a usar, pero a lo mejor se lo llevaban a algún grupo delictivo, ¿no? Esta noticia sobresale, además de los temas normales en Valencia, la falta del problema eléctrico, el problema de las aguas hervidas, mal llamadas aguas negras. Y aquí hay una noticia bien lamentable. En Táchira, lo dice el diario La Nación, murió niño de tres años tras caer al río Torbes. Las lluvias en Táchira son terribles. Es lamentable esta noticia. Y aquí hay una noticia que me llamó poderosamente la atención. Es Mar Mati, que está acusando a Venezuela de fraude electoral y reclama indemnización de 1.500 millones de dólares. No sé quién se lo va a pagar. Esto fue por las votaciones del 30 de julio del 2017. La llamada constituyente. Después de tanto tiempo, ahora se presentan pidiendo este pago. Y en el pitazo hicieron... En el pitazo hay varias noticias interesantes, ¿no? De verdad Venezuela se arregló, hicieron un foro. Aquí también despejan la duda a los viajes de Maduro desde cuando no sale del país. En el foro del pitazo, vean ustedes acá algunas conclusiones, ¿no? Bueno, uno de los sectores más afectados desde hace varios años en Venezuela y que con la pandemia mostró más inconveniente es la educación. En este se ha evidenciado deserción estudiantil y de docentes, así como el deterioro de la infraestructura de las edificaciones escolares. Un desastre. Y la deserción de los docentes y de los estudiantes de los dos. Porque los peores pagados son, entre otros, además de los médicos, los docentes. Bueno, yo creo que en Venezuela el sector público está muy, muy mal pagado. En otro tema que también trató este foro, la exigencia de salarios dignos y servicios básicos que funcionen. El tema de los servicios públicos es un verdadero desastre. Miren, indicó que 62% de los hogares, 62% de los hogares en la Venezuela, que según algunos se arregló o se está arreglando, no reciben agua ni luz diariamente. Eso, si usted le pregunta a cualquier venezolano, es absolutamente normal. Y finalizamos, vamos a ver acá el diario Crítica 24. Erwin Rosales, alcalde del sur del lago. Cuando nadie se roba la plata, las cosas se pueden hacer. Los zulianos tenemos derecho a agua de calidad. Dice, este es un foro que promovió un diputado, un legislador en el CREIS. Este es la columna de nuestro amigo Vicente Ramírez. Bueno, aquí hay algunas noticias de carácter local y regional. En los videos, bueno, además de este video, miren, esto también es en Tobar. Vean ustedes esto. Sin nada que envidiarle. Esto no tiene nada que envidiarle a las tormentas Mayamera o de la Florida. Vean ustedes. Yo lo que veo es que pasa, pasa, pasa y no hay soluciones. Y aquí están los jóvenes detenidos. Están siendo, algunas organizaciones están pidiendo la libertad de estos jóvenes. Pienso que ya se la otorgaron, digo yo. Y bueno, el señor Rodolfo Hernández dice que no se parece a Petro. Que no se parece a Fajardo, que no se parece a Char. Ahí está en su campaña electoral. Bueno, y esto es en el metro de Caracas, miren. En el metro de Caracas. Vean ustedes el tipo orinando en pleno metro, ¿eh? Me es en el metro, bueno, tú eres loco. Bueno, dale, dale, que no tengo yo de sin nada. Pero para el fe y uva. Mala mía, pero para el fe y uva. Miren, una señora, o no hagas esa vaina. Completamente deteriorado lo que era el metro.